Y siguen los paros rotativos, eso decidieron los metrodelegados y durante el fin de semana se van a seguir conociendo, se van a dar a conocer cuáles serán los horarios, el cronograma. Pero siguen desde el lunes. Siguen desde el lunes y siguen siendo rotativos, así que usted se enterará seguramente por Canal 13 o por TN. Vamos a hablar ahora de que ayer la Presidenta criticó a los jubilados que le hacen juicio al Estado y buscan un reajuste de sus saberes. Dijo en alusión a ellos que los buitres y caranchos no solo están afuera del país. Pero no es la primera vez que Cristina Kirchner deja frases fuertes que después la condicionan. Mientras yo sea Presidenta, se podrán quedar con la fragata. El 18º Congreso del Partido Comunista Chino. Cepo, no da, pero con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie. Una muy exitosa abogada. Primero un abuelito medio amarrete. No se puede someter a la extorsión. ¿Vos sabés la cantidad de argentinos que ni siquiera podrán llegar a la Universidad de la Matanza? Solamente hay que tenerle temor a Dios y a mí en todo caso también un poquito. A la Universidad de la Matanza. Vos tenés la suerte de estar estudiando en Harvard. Bastó que las tomara el Estado para que se desataran las cataratas de juicio. Porque lo que más me maravillaba eran las tribunas. El refrán es antiquísimo. Uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. O sea, ya se hablaba de las metidas de pata hace como mil años. Imagínate hoy que todo queda grabado. ¿O será esa la naturaleza maldita de los medios de la que habla la Presidenta cada vez que puede? Porque hablar, hablar, Cristina habla de lo lindo. Y los medios, bueno, algunos pocos convengamos. Uno que otro, vienen a recordarle de tanto en tanto, pero cada vez con más frecuencia, que lo que se dijo ayer... Miren, mientras yo sea Presidenta, se podrán quedar con la fragata. Pero con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país, no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie. Será desmentido por la realidad en cualquier momento. Les tengo una muy mala noticia. Vamos a pagar. Vamos a pagar. Vamos a pagar. Con dólares. Con dólares. Hace uso de la palabra la señora Presidenta. Tal vez sea la tentación de la cadena. Ahí está todo producido, desde las banderitas hasta el cotillón, pasando por los aplausos y los cantitos. Y acaso tanta unanimidad junta lo lleve a uno a elegir las palabras inadecuadas. ¿Vos sabés la cantidad de argentinos que ni siquiera podrán llegar a la Universidad de La Matanza? Nunca. A la Universidad de La Matanza. Vos tenés la suerte de estar estudiando en Harvard. ¿Te parece que podés hablar de ese época cambiario? También puede ser que la realidad tan dinámica, tan cambiante de la Argentina obligue a Cristina a desdecirse, a confundirse o a ubicarse en un lugar que no se condice con la realidad. Todo el mundo sabe que siempre he ejercido la profesión libremente. Mi estudio jurídico era uno de los más grandes. Y realmente puedo dar cuenta de todos y cada uno de mis bienes, pero los números que manejas, informate bien, no son esos. Yo siempre me he sentido muy orgullosa de ser parte de esa formidable clase media argentina, pujante, emprendedora. Las palabras a veces son un arma de doble filo. Algunos por ahí también pueden aspirar a ser clase alta, ¿por qué no? Y está muy bien que así sea. Yo tenía una determinada, teníamos y tengo una determinada posición económica que ha sido producto de, bueno, de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también. De ser parte de esa formidable clase media argentina. Parole, parole, parole. Las palabras, las palabras pueden ser como flechas hirientes, venenosas a veces. O también con pocas palabras, algunos, los que saben, hacen una hermosa poesía. Los políticos, por lo general, se ven en la necesidad de hablar y de convencer todo el tiempo. Y es ahí cuando meten la pata hasta el caracú. Primero un abuelito medio de marrete porque la verdad que si es abogado, 45 pesos. Lo que más me maravillaba eran las tribunas. Esos tipos parados en las para avalanchas con las banderas que los cruzan así, arengando, arengando. No, no, son una maravilla. Si realmente los números fueran una inflación del 25 al 26 por ciento, el país estallaría por los aires. Van a tener que encontrarle otro título mediático porque CEPO no da. Solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito porque... Y hablando de meter la pata porque equivocarse, todos nos equivocamos. Nadie se la sabe toda, ¿no es cierto? Los buites y los caranchos no están solamente afuera. Hay también, desafortunadamente, adentro. Y muchas veces se lanzan sobre el Estado porque... Hablaba la Presidenta de los jubilados que le hacen juicio al Estado reclamando la actualización de sus pobres haberes. Es curioso. Es curioso que durante 12 años, donde la gente no se podía jubilar, donde los haberes mínimos eran irrisorios, donde la responsabilidad estaba... En la CFJP no se registraba ningún juicio contra las administradoras de los fondos de pensión. Bastó que las tomara el Estado para que se desataran las cataratas de juicio. La insinuación de que los jubilados se parecen a los fondos buitres porque buscarle la vuelta que quieras, pero sonó exactamente así, es lastimosa, ofensiva, gratuita. En una palabra, sin palabras. Esa es mi destino, parlarte, parlarte como la primavera. Esa es mi destino.